No tengo ganas de escucharte más Ya todo llego mi canción para nada Estoy cansado de esta situación Pero luego vuelvo a ver el sol Ya no duermo en varias semanas Puedes irte si se la hará Vamos para que peleen, peleen Yo me voy a decir que tú te quedas muerto Que esta vida es más gozada Por la esperanza de la mañana Por el cielo no tengo ganas Escúchame, odio esta gloria la doce Que esta vida es más gozada Puedes irte si se la hará Por el cielo no tengo ganas Escúchame, odio esta gloria la doce No tengo ganas de escucharte más Ya todo el tiempo anda sin parar Estoy cansado de esta situación Mejor me voy y vuelvo a ver el sol Ya no duermo en varias semanas Puedes irte si se la hará Vamos para que peleen, peleen Pues yo me voy y vuelvo a ver el sol Pues yo me voy y que tú te quedas muerto Esta vida es más gozada No tengo ganas de escucharte más No tengo ganas de escucharte más No tengo ganas de escucharte más Todo el tiempo anda no me voy y vuelvo a ver el sol ¡Oh! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ahora sí nos retiramos! ¡Arnaldo Guirla! ¡Y Roque de Grande! ¡Gracias!